La falta de empleo es el motivo principal de las condiciones vulnerables en las que vive la familia Ramírez Gil en la invasión Café Combate. Elvira Reyes Gil, madre de familia, mencionó que por el momento no cuentan con un lugar en donde vivir y tuvieron que tomar la decisión de construir una casa con láminas de cartón, madera y materiales que fueron donados por sus familiares para poder brindar un hogar a sus hijos. ¿Y su esposo si tiene trabajo así permanente o a veces cuando se puede? A veces, las dos semanas pasadas no trabajó y entonces empezó a trabajar hoy. Oiga, ¿y cómo le va? ¿Le pagan bien o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿A la semana cuánto ganará? Mil pesos. Mil pesos. ¿En qué se le va más dinero? ¿En los niños? En los niños, porque le piden en la escuela, ya lo que compra y mandarle. Sus hijos, entre 3 y 9 años, se encuentran saludables, pero requieren de ropa y zapatos. El ingreso familiar no es suficiente para comprar estos artículos que llegan a convertirse en un lujo. Durante el verano, las altas temperaturas provocaron deshidratación en dos de los menores y con la llegada del invierno esperan que los niños no sufran de enfermedades respiratorias por el alto costo de los medicamentos. Elvira añadió que son las risas y cariños de sus cuatro hijos los que la impulsan a ella y a su esposo a continuar cada día a esforzarse para salir adelante y poder brindarles un futuro mejor. Si usted desea ayudar a la familia Ramírez Gil, puede acudir a las calles Chalostitlán, número 3, entre Zapopan y Guadalajara, en la invasión Café Combate. Para el Imparcial.com, Rubén Cepeda.